Música Luces, cámara, acción Hola cinefilos como están? Yo soy Abraham de resumido en corto y espero que estén de lo mejor Hace 3 años se inició todo esto, hoy somos casi 27 mil suscriptores en esta comunidad Y la verdad no me arrepiento de nada, ya que se juntan las dos cosas que más me gusta hacer en este mundo Que es hacer videos y ver películas En estos últimos 3 años he hecho más de 270 videos para este canal y la verdad no me arrepiento de nada Y ahorita el canal va a estar entrando en una nueva fase donde se van a subir varias cosas No solo resúmenes, desde biografías de actores, directores, reseñas y mucho mucho más Incluso como se han dado cuenta en mis últimos videos he mostrado mi cámara y hemos estado hablando frente a frente de alguna manera Y pues eso me gusta, aunque ahorita cambié el lente de mi cámara Pero yo siento que se ve chido ¿no? Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a los videos en verdad Ustedes no saben cuanto me motiva cuando veo un comentario positivo, cuando veo que dejan su like Neta todo eso, muchas gracias Y como se los digo año tras año, no sé cuánto va a durar esto Pero de momento estoy feliz haciéndolo Y la verdad aún le queda mucha vida a este canal Así que sin más preámbulos los dejo con el video Ah, pero antes no olviden seguirme en Twitch Les estaré dejando el enlace acá abajo o aquí en la pantalla está apareciendo mi nombre de usuario Adiós Hoy en resumido en corto les traigo la historia de The Lego Movie o La Gran Aventura de Lego en Español Todo empieza en este mundo Lego con este mago llamado Victubius Quien peleaba contra este sujeto llamado Presidente de Negocios Ambos estaban peleando por el Kraggy que básicamente era pegamento Ya que el presidente quería conquistar el mundo Lego con este Pero ojo aquí Ya que antes de obtenerlo Vitubius le dijo al presidente que había una profecía Que decía que un chico hábil y sencillo de color amarillo detendría sus planes con un ejército Haciendo que este maestro constructor frustrara sus planes con el resistol Pero digamos que al presidente no le importó esto y mandó a tomar por saco a Vitubius Ahí nos vamos 8 años y medio después Aladriburgo con ese sujeto llamado Emmet Un trabajador que llevaba una vida algo monótoma y rutinaria Y esto último no era broma Ya que incluso parecía que Emmet no tenía nada de especial Ya que él solo se la pasaba siguiendo instrucciones todo el tiempo Incluso en su trabajo sus compañeros sabían que él no tenía nada de especial Esto lo escuchó esa noche Emmet provocando que él se pusiera algo triste Así que él ahí se fue por otro lado Donde en el camino se encontró con esta chica llamada Estilo Libre Emmet al verla quedó flipando por su belleza Así que él rápido fue con ella Pero no tan rápido ya que Emmet se cayó en ese túnel Llegando hasta este lugar Donde yacía la pieza de la resistencia Y básicamente esta pieza sería la causante de detener el plan del presidente En pocas palabras Emmet había sido el elegido Ahí Emmet tocó la pieza de resistencia Haciendo que tuviera diversas visiones con Vitruvius Mismo que le decía que él sería un héroe Pero no tan rápido ya que Emmet fue arrestado por este policía Llamado policía bueno o policía malo Mismo que trabajaba para el presidente Donde él cuestionó a Emmet el por qué tenía la pieza de resistencia adherida a la espalda Y esto se le hacía sospechoso Ya que en tres días el presidente usaría el pegamento Esto el martes de tacos Pero bueno ahí a Emmet le enseñó algunas grabaciones de sus compañeros Sobre que no sabían sobre la existencia de nuestro protagonista Pero esto no le importó mucho a la policía Ya que él tenía pensado fundir a Emmet Pero ahí al lugar llegó Estilo Libre para salvar a Emmet Esto ya que ella creía que él era el elegido Pero minutos después Estilo Libre se dio cuenta que Emmet no era el elegido Ya que tenía gustos muy comunes Y para colmo no tenía nada de maestro constructor No me parece que este chico sea muy listo Ahí ambos se fueron al viejo oeste del mundo lego Donde después de ponerse un atuendo conforme al lugar Estilo Libre le explicó cuál era el plan del presidente negocios Y básicamente este era pegar todo con la ayuda del pegamento Ya casi la gente no podría construir lo que quisieran Esto porque el presidente se había obsesionado con el orden Incluso los maestros constructores Quienes podían hacer lo que quisieran Sin la necesidad de instrucciones habían sido capturados Esto por policía bueno o policía malo Esto haciendo que los maestros constructores que quedaban se escondieran De ahí nos vamos con el presidente negocios Quien se reunió con el policía bueno o policía malo Donde este le hizo saber que el elegido había escapado con la pieza de resistencia Esto hizo que el presidente se enojara con él Y le dijera cuál era su plan Que como sabemos era pegar todo el próximo martes de tacos Aparte de esto el presidente cabreado porque el policía dejó escapar a Emmett Le borraría su cara de policía bueno De esa manera dejándole solo la personalidad de policía malo Y para probar lo bueno que era el pegamento Ahí pegó a los padres del policía De esa manera dejándolos inmóviles Regresando con Emmett y Estilo Libre Ellos fueron a esta cantina Donde se reunieron con Vitruvius Ya que él sabría qué hacer con el elegido Pero digamos que Emmett en verdad elegido no tenía nada Ya que para iniciar no tenía los hotes de un maestro de la construcción Esto hizo que Vitruvius y Estilo Libre jugaran a la mente de Emmett Donde no encontraron nada Solo un intento de construcción de Emmett Que básicamente era un sofá doble Pero no todo era tan malo Ya que Vitruvius descubrió como Emmett Había tenido visiones con el hombre de arriba Esto provocó que Vitruvius llegara a la conclusión de que Emmett podría hacer esto Porque su mente estaba totalmente despejada De esa manera dándole una señal de que él si podría ser el elegido Pero no tan rápido ya que policía malo ya estaba en el lugar Haciendo que este fuera detrás de nuestros amigos De esa manera iniciando una persecución Donde policía malo junto a sus escuaces iban muy en serio por el buen Emmett Pero ahí nuestros amigos lograron deshacerse de policía malo y sus secuaces O no realmente ya que minutos después vemos como Emmett le salvó la vida a Estilo Libre Pero esto no sirvió de mucho ya que metros después Policía malo voló el puente donde pasaría el tren donde iban nuestros amigos Haciendo que Emmett y Estilo Libre se despidieran Y parecía por un segundo que ambos tenían una química muy buena Pero esta fue interrumpida por el novio de Estilo Libre Quien había llegado para salvarlos Y el novio de Estilo Libre era más que menos que Batman Yo te conozco Después de esto Batman logró deshacerse de policía malo Así que ahí fueron hasta Media Zelda Un reino lleno de caballeros y dragones Donde Vitruvius tenía pensado reunir a todos los maestros constructores Y a la nube de la tierra Cuckoo Donde yacían todos los maestros constructores Les dio la bienvenida a la princesa Uniquity Para después llevarlos a este salón en forma de perro Donde se reunieron con los demás maestros constructores Por su parte Emmett ahí dio un discurso bien inspirador Replicaba que con la pieza de resistencia taparía el uso del pegamento Pero no tan rápido y aca y el fue interrumpido por ese sujeto llamado Metal Bird Quien mencionó que su plan era casi imposible Ya que el y su equipo de constructores ya habían hecho esto Solo que estos fueron atacados por los robots tiburones lasers Y el también le dijo a Emmett que en el lugar había un artefacto Que era un extractor de ideas Mismo que se le colocaba a los maestros constructores Después de esto y por alguna razón Emmett mencionó que él no era un maestro constructor Provocando que todos ahora creyeran que él no era el elegido Así que a Emmett ahí lo abucharon Y entre tanto abucheo una pelota de golf cayó Y después de esto salieron el policía malo y sus hombres Ya que ellos habían colocado un rastreador en Emmett De esa manera iniciando una batalla que no terminó nada bien Ya que todo el lugar en menos de un segundo se hizo un caos Llegando al punto de que Unikiti, Batman, Estilo Libre, Vitruvius, Emmett Y este sujeto llamado Benny se quisieran ir del lugar Así que todos ellos a excepción de Emmett que eran maestros constructores Decidieron construir un submarino para escapar Haciendo que en menos de un segundo lo construyeran para de esa manera huir Pero hey, las risas no faltaron eh Y en el submarino todos no estaban bien Ya que incluso Unikiti estaba muy triste por la destrucción de su mundo Pero por su parte Emmett les enseñó su diseño de sofá doble Haciendo que todos lo tacharan de tonto Pero no tan rápido ya que parecía que el submarino explotaría Ya que a este se le metió agua provocando que estallara Mientras tanto los otros maestros constructores Superman, Linterna Verde habían sido capturados Así que ellos ahí fueron llevados al extractor de ideas Volviendo al mar que creen, nuestros amigos lograron sobrevivir Gracias al sofá doble de Emmett Y para su suerte de ellos ahí fueron rescatados por Metal Board Ya que él sabía que tenía una esperanza para detener al presidente de negocios Ya que él cuando vio como las fuerzas del presidente ignoraban el sofá doble de Emmett Él supo que debían de hacer más cosas como esas Así que Ayet me le dijo que solo debían de seguir las instrucciones Ya que ellos no podían trabajar en equipo Así que Ayet me hizo un plan super elaborado Para infiltrarse hasta donde estaba el pegamento Y para esto primero necesitaban una nave Que fuera igual que la de las fuerzas del presidente Pero para esto había un pequeño problema Ya que se necesitaba un propulsor Pero no se preocupen que allá al lugar apareció Han solo, Chewbacca y Lando Provocando que Batman robara el propulsor de su alcohol milenario Que agradable sujeto De ahí ellos con algunos problemas creativos iniciaron la nave Para después meterse a las instalaciones Donde Benny y Metal Bird desactivaban los escudos del pegamento Esto mientras que Batman junto a Unikity Hacían algunos cambios en el diseño del plan del presidente Agregando una bocina Esto haciendo que Emmett y Estilo Libre se metían hasta donde estaba el pegamento Al final esto casi se les arruinaba Ya que Emmett y Estilo Libre casi fueron descubiertos por los robots del presidente Pero no se preocupen que ahí lograron infiltrarse De ahí las cosas parecían que iban de maravilla para Emmett y Estilo Libre Ya que al parecer había mucha química entre ambos Ya que incluso Estilo Libre le dio su verdadero nombre a Emmett Que era Lucy Pero ahí ellos fueron interrumpidos por Batman De ahí todos siguieron con el plan Donde Emmett le pondría la tapa del pegamento Ah, ya que la pieza de revelación Básicamente era la tapa del pegamento Pero no tan rápido Ya que ahí fueron interrumpidos por el presidente y sus hombres Haciendo que a nuestros amigos los agarraran Bueno, lo intentamos Pero no tan rápido Ya que ahí vendría la pelea final entre Vitruvius y el presidente Pero que creen Ahí el presidente de Ego Yo a Vitruvius Y antes de morir Vitruvius le confesó a Emmett Que él había inventado la historia de que él era el elegido Después de esto Vitruvius murió Mientras que a los demás los colocaron en el extractor de ideas Por su parte a Emmett lo colocaron frente a una pantalla gigante Donde vería como su ciudad sería pegada para siempre Pero no se preocupen que ahí apareció el fantasma de Vitruvius Para hablar por última vez con Emmett Y decirle que en el fondo sí tenía algo de especial Así que a Yeth me decidió arrojarse al borde del universo Junto a la pila del arma que le daba alimentación De esa manera quitándole la energía a la arma del resistol Por su parte estilo libre sabía que tenía que hacer algo Para que el sacrificio de Emmett no fuera en vano Así que ella decidió dar un mensaje por televisión Diciéndole a los ciudadanos que debían de detener al presidente de negocios De esa manera iniciando la batalla final Mientras tanto Emmett después de aventarse del borde del universo Él llegó al mundo real Donde vio como en realidad sí estaba pasando esto en el mundo Lego Donde vio como este pequeño de 8 años llamado Finn Le gustaba jugar Pero no tan rápido ya que todo este mundo Lego era de su padre Quien era considerado como el de arriba Así que para que Finn no jugara Su padre tenía pensado pegar todo con pegamento Pero no se preocupen que a Yeth me lo ayudaría De esa manera regresándole al universo Lego Donde detendría al presidente Ah y se me olvidaba mencionar Pero a Yeth de igual manera se hizo un maestro constructor Pero en contraparte de esto vemos como Finn convenció a su padre De que podía jugar con sus Legos De esa manera haciendo que este no los pegara Y en el mundo de Emmett esto igual pasó Ya que el presidente no quiso pegar las piezas Al final solo vemos como todo volvería a la normalidad Sin excusas ni reglas Y que creen Ahí estilo libre dejo a Batman Para de esa manera estar con Emmett Mientras tanto el padre de Finn le dijo a su hermana Que también podía jugar con los Legos Haciendo que al mundo de Emmett Llegaran estas piezas Y con este plano termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo de mi parte Amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!